Y bueno queridos y limberos, espero que se encuentren muy bien, de maravilla. Lo siento, aún no tengo como un saludo muy fijo para todos ustedes. Estoy apenas como desarrollando la personalidad del canal, en ese sentido me disculpo. Muchas gracias por pasar por un nuevo video aquí en Geli Inverso General de Finanzas y Productividad Favorito. Y al día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que por cierto se está volviendo en tendencia en Colombia. Porque tiene que ver con la nueva cuenta de ahorros de Nub. En este momento casi nadie la tiene, está en su primera etapa, ya les comenté un poco de eso. Pero es que no solamente vamos a hablar de la cuenta de ahorros. Vamos a hablar de un plan de ahorros. He construido un documento que les voy a compartir con ustedes en un rato. En el que calculo cómo hacer para que con esta nueva cuenta de ahorros que nos da una reventabilidad bastante alta. Podamos duplicar nuestro dinero invirtiendo o mejor dicho ahorrando en un periodo largo de tiempo. Hablamos de unos de 5 a 10 años. Este plan de ahorros podría incluso duplicar tus ahorros. O duplicarle el ahorro que tú tendrías. Que si por ejemplo lo metieras en una cuenta de bancaria convencional tipo en Colombia. O incluso lo ahorraras en efectivo como en el caso de los billetes bajo el colchón. Vamos a hablar de este plan de ahorros. De esta cuenta nueva de Nub. Para ver qué nos trae. Y para ver cómo tú puedes lograr un plan de ahorros para futuro. Que realmente valga la pena. Vamos allá. Entonces básicamente hace poco una semana o una semana y media salió el anuncio de que la cuenta nueva de ahorros de Nub estaba en lanzamiento. Aquí nos referimos a una nueva cuenta de ahorros adicional a la tarjeta de crédito que Nub ya maneja. Para los que me han visto en anteriores videos del canal. Pues Nub tiene una cuenta que es de crédito. Que nos otorgan una tarjeta de crédito con un cupo bastante generoso. Pues generalmente si tienes un buen historial crediticio. Para que nosotros podamos empezar pues a utilizar la tarjeta de crédito. Tal y como funcionaría. Oualá. Pero ya en el mundo de las tarjetas de crédito. Entonces Nub sacó el anuncio. Incluso desde el año pasado. Porque esta no es la primera vez que tiene una cuenta de ahorros. Lo que pasa es que no había llegado a Colombia. De que iban a llegar a Colombia con su cuenta de ahorros. Obviamente esto generó muchísima expectativa con respecto a. Qué tipo de interest rate. Qué tipo de porcentaje de intereses nos iba a generar la cuenta. Qué tipo de facilidades nos iban a dar. Si vamos a poder realizar retiros en cajeros. Bla bla bla. Muchas cosas sobre la nueva cuenta. Les voy a comentar qué sabemos. De la nueva cuenta de ahorros de Nub. Y pues les voy a mostrar este plan de ahorros. Que realmente me parece una idea bastante interesante. Para los que quieren acceder a la cuenta. Y les voy a comentar cómo pueden acceder también. Empezando por el principio. Están en la primera fase de lanzamiento. Donde apenas los bankers de Nub. Y sus familias van a tener acceso a la cuenta. Luego viene la segunda etapa. Que es donde las personas que realicen la preinscripción. Pueden tener la cuenta de ahorros. Cómo realizar la preinscripción. Cómo inscribirse para la cuenta de ahorros de Nub. Les voy a dejar un enlace en los comentarios. Este video no está proteccionado por Nub. Ni por nadie más. Solo por mí. Y por ti. Entonces para que ustedes puedan inscribirse. En la nueva cuenta de ahorros de Nub. Si les interesa. Ya les voy a comentar un poco más de las características de esa cuenta. Entonces revisen los comentarios. O revisen la descripción del video. Que ahí les voy a dejar un enlace. Cuando nos escriben el enlace. Le dicen como bueno. Gracias por inscribirte. De hecho yo a mí no les llegó un correo. Donde dicen gracias por inscribirte a la cuenta. Ya estás en la fase de espera. Y les voy a dejar aquí un screenshot. De que cómo es que te sale el correo. Pues cuando te inscribís para recibir la cuenta de Nub. Entonces en este momento estoy en fase de espera. Yo vi muchos doctores más. Entonces esperemos que muy pronto nos la puedan otorgar. Básicamente esto es porque nos van a orientar una rentabilidad del 13% efectivo anual. Tal y como lo escucharon. Una rentabilidad mayor a la que ofrecen la mayoría de las instituciones financieras. Incluso la mayoría de los depósitos de bajo monto. Digamos en cuenta que depósitos como Uvala están ofreciendo un 10%. Rappi está ofreciendo exactamente como un 7% si no tienes los dineros superiores a los 2 millones de pesos. Entonces pues bueno es bastante alta. Obviamente no es la más alta. Que uno diga no existe cuenta de ahorros con tal nivel de rentabilidad. Porque pues bueno entraríamos a hablar de Banco Popular. Y de Lulobank. Y estas instituciones que realmente tienen digamos que unos intereses altos. Y una tasa de rentabilidad alta. Por así decirlo. Es mejor decir tasa de rentabilidad que intereses. Lo siento mucho. Intereses es más del mundo de las tarjetas de crédito. Y realmente pues tiene muy buenas características para todos ustedes. He visto un video que me gustaría hacer una mención de NUR. De nuevo no es patrocinio. Pero he visto un video de Simón Gómez. Seguramente muchos de ustedes si siguen canales de finanzas y productividad. Sobre todo en Colombia han visto videos de Simón Gómez. Les voy a dejar por aquí un video que me gustó muchísimo. Donde él compara como NU. La nueva cuenta de ahorros de NU. Con las diferentes cuentas bancarias. Que ya ofrecen una rentabilidad parecida en Colombia. En una tablita muy dinámica. Les recomiendo mucho ese video. De nuevo no es patrocinio. Simón si estás viendo este video. Que lo dudo muchísimo. Un saludo para ti. Muchas gracias por hacer este contenido. Que realmente me pareció muy interesante. Entonces los invito a que después de este video vayan a visitarlo. Hablando entonces más de la cuenta de ahorros de NU. Pues no vamos a obtener la posibilidad de realizar retiros en cajeros. Todavía no nos lo han dicho. Por lo menos. Sabemos que el costo por transferencias o por retiros en cajeros en NU en las tarjetas de crédito sube después de los 6.000 pesos más o menos. Es decir que estamos hablando de entre 6.000 y 7.000 pesos por esos costos en retiros de cajeros automáticos. Pues aparte de los intereses que generan. Entonces esperaríamos que fuera una tarifa similar. Sin embargo hasta ahora. Pues no se nos han dicho nada al respecto. Sabemos que es una cuenta sobre todo para ahorrar. Donde vamos a tener unas cajitas. Que en otras aplicaciones se llaman bolsillos. Pero no se van a llamar cajitas. Para que podamos meter nuestro dinero. Y empieza a crecer día tras día. Pues con esta rentabilidad del 13%. Teniendo en cuenta esa rentabilidad del 13% de NU. Que nos ofrecerían si eventualmente tuviéramos la cuenta. Que supongo que la manejaremos desde la misma aplicación móvil. Pues he creado esta tabla. Esta tabla es bastante escueta. Les voy a dejar también en la descripción si no estoy mal. Un comentario fijado. Un link para que vayan y descarguen esta tabla. Voy a mirar como se las dejo. Para que ustedes también la tengan disponible. Y es que básicamente con un ahorro constante mensual. Ustedes pueden llegar a incluso duplicar el dinero a los 10 años. Pero es que 10 años es mucho. Yo solamente quiero ahorrar todo el de un año. Porque me quiero comprar el nuevo iPhone del 2025. Si, está bien. Pueden ahorrar un año. Y aquí les va a decir exactamente cuánto crecería su dinero por ahorrar un año. Hay dos cosas que tener en cuenta. Primero. No hay límite mínimo de dinero. Para que ustedes empiecen a generar esta rentabilidad. Desde el primer paso que meten en la cuenta va a rentar. Por lo tanto, pues no hay límite. Si, usted puede ahorrar desde los 10 mil pesos. Ahora no le garantizo que vaya a tener unos 50 millones de pesos al final del periodo. Sin embargo, lo puedes hacer. Entre más ahorros, mucho mejor. Entre más constante, mucho mejor. Segunda cosa a tener en cuenta. Recordemos que generalmente estas instituciones, cuando están reguladas y protegidas, nos van a ofrecer un seguro. Un seguro. Un seguro. Contra el dinero que tengamos ahí, en caso de que la institución quiebre o demás, pues nos puedan responder a saco por 50 millones de pesos. Entonces, obviamente, este plan de ahorro tiene que tener en cuenta que si tú excedes los 50 millones de pesos en determinado periodo de tiempo, es mejor que empieces a sacar ese dinero de la cuenta. Esas rentabilidades que estén generando y las pasen a otras cuentas en las que tengan menos de 50 millones de pesos. Es más o menos la cifra en la que está ahora en Colombia. ¿Qué cómo? ¿Qué por qué? Más o menos cuando ustedes estén llegando a los 40 y algo de millones de pesos, la rentabilidad que les va a generar es mucha. Es más de 600 mil pesos mensuales. Obviamente, no es mucha, mucha. Pues estará quien esté diciendo en los comentarios. Ay, pero es que 600 mil pesos no es nada. Es apenas. Si no, que esas rentabilidades tú las puedes estar sacando mes a mes y las puedes meter en otra cuenta bancaria para que, primero que todo, NU se vuelva casi una fuente de ingresos gracias a su rentabilidad del 13% y, por otro lado, no excedas los 50 millones para que tu dinero no quede en riesgo. Entonces, habiendo explicado eso, que es bastante importante para tenerlo en cuenta, esta tabla de aquí tiene un plazo de 10 años. Básicamente nos dice ahorrando mes a mes cierta cantidad cuánto dinero tendríamos en 10 años si utilizamos la cuenta de ahorros de NU. Para ustedes que se inscribieron y que quieren tener esta cuenta de ahorros, pues les serviría muchísimo si van a tener un plan de ahorro con estas cajitas. Vamos a suponer que eres una persona que puede ahorrar hasta 50 mil pesos mensuales. Yo les recomiendo que incluso si pueden, por favor, ahorren al menos 100 mil pesos mensuales. Porque es que entre más y ahorren la rentabilidad va a ser mucho mayor porque estamos hablando de un 13%. Entonces aquí vamos a hablar de cómo el dinero va a crecer diariamente, perdón, mensualmente. Estamos hablando de que el primer año, el segundo año y demás aquí y cada una de estas casillas van a tener subcasillas con 12 casillas, con 12 filas, perdón, que nos van a hablar de los 12 meses del año. Desde el mes 1 hasta el mes 2 y luego empieza el segundo año, el mes 3 hasta el mes 24 y así sucesivamente hasta el año 10. ¿Qué pasa? Que cada mes va a empezar a generar intereses. En esta fila de aquí, en esta fila primera de aquí, lo que podemos ver es cuánto estamos ahorrando. Estamos hablando de un ahorro fijo donde metemos a la cajita cierta cantidad de dinero todos los meses. Vamos a suponer que vamos a meter 100 mil pesos, vamos a poner aquí 100 mil pesos, vamos a ahorrar todos los meses. Que no lo veo algo imposible, estamos hablando con el salario mínimo de un poquito más del 10% del salario o el 10% del salario exactamente. Casi casi, perdón. Y pues aquí estaríamos viendo los intereses que estaríamos generando por tener este ahorro mes a mes. Obviamente aquí tenemos los intereses totales acumulados en la tercera fila, pero estos intereses lo que nos van a decir es hasta ese tiempo cuánto hemos generado en total en todo el recorrido histórico con NU en intereses. Obviamente este valor va a ir aumentando. Y en esta segunda fila lo que vamos a tener es los intereses que estaríamos generando por ese mes específico, no acumulado por el mes específico. Y pues vemos que esas cifras también van creciendo porque como estamos ahorrando más y también estamos generando intereses o rendimientos sobre rendimientos, porque el dinero que directamente nos genera la cuenta, la idea es meterlo de nuevo a las cajitas para que empiece a generar más rentabilidad, pues empieza a crecer este monto de intereses. Aquí tendríamos un total acumulado y aquí ya estamos hablando de lo que estamos metiendo a las cajitas mes a mes, más lo que nos están dando rentabilidad, todo metido mes a mes ahí para que siga generando beneficios, cuánto estarías generando. Teniendo entonces en cuenta la base de los 100.000 pesos, estamos hablando de que ya para finales del año 2 estaríamos teniendo hasta 2.724.000 pesos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si somos muy conscientes, ahorrando 100.000 pesos cada mes, durante 2 años, estamos hablando de 24 meses, 2.400.000 pesos. Así que estaríamos obteniendo una rentabilidad de 324.166 pesos. Ahora, pues espera, esto es clickbait, ¿cómo así que vamos a duplicar el dinero y me estás diciendo que en vez de tener una rentabilidad de 2.400.000 por 2.400.000, en vez de eso voy a tener 300.000 pesos? ¿Eso nos equivale como un 20% solamente? ¿Un 15%? Pues hombre, para eso es que tenemos el plan a largo plazo. Esto no está estipulado para que sea a 10 años por gusto, mi número favorito no es el 10, por mí lo dejaría a 7 años. Sin embargo, es que a los 10 años es donde la rentabilidad se va a empezar a duplicar debido al tiempo y a la rentabilidad pues de la cifra del 13%. ¿Eso quiere decir que qué? Que al cabo de los 10 años yo estaría borrando exactamente 12 millones de pesos tal y como si yo metiera los billetes bajo el colchón. Hombre, no tiene ninguna complicación, es lógica de este mundo. Si te ahorras 100.000 pesos durante 12 años, pues vas a tener exactamente 12 millones de pesos porque cada año tiene 12 meses. ¿Cuánto generarías, y aquí es donde viene la magia, por esos 12 millones de pesos si tú los tienes debajo del colchón? Cerito, ¿cierto? Incluso se va a devaluar. ¿Cuánto generas tú por esos 12 millones de pesos si tú lo tienes en la cuenta y en las cajitas de NU e invirtiendo rentabilidad incluso? Vamos a hablar de 12.403.692. Es decir que para final de ese periodo habrías ahorrado tu 24.403.692 pesos. Pero es que yo no puedo ahorrar 100.000 pesos, a mí apenas me alcanzan para los 20 que me sobran. Entonces vamos a colocar aquí los 20.000 pesos, no hay problema. Es que esta cifra sirve a todos los niveles, 20.000, 200.000, no. 20.000 pesos. ¿Qué pasa cuando terminen los 10 años? Voy a tener no un ahorro de 12 millones sin un ahorro de 2.400.000 pesos. Pero de igual manera se duplica, porque en rentabilidad vamos a estar generando 2.480.000 con 738 pesos. Es decir, para un total de 4.880.000 pesos, 738. Eso quiere decir, básicamente, duplicar el dinero que estás ahorrando a la cifra superior. Para ponerlo en términos bastante estrictos, ahorras 50 millones, tienes 100. Ahorras tu 24 millones, tienes 48 millones. Solamente por rentabilidad. Cosa que nunca, jamás, en la vida va a crecer si lo tienes bajo el colchón. Obviamente tendrías que invertir el dinero a los 10 años. La magia, lo que hace que el dinero se duplique, no es la cantidad, es el tiempo. ¿Por qué no es la cantidad? Porque yo incluso puedo venir aquí y decir, no, yo simplemente puedo ahorrar 5.000 pesos cada mes. 5.000 pesos cada mes. Pues aún con 5.000 pesos cada mes, que aunque estuviera ahorrando 600.000 pesos al final de los 10 años, se me estaría duplicando y estaría generando 1.220.185 pesos. Les voy a remarcar aquí porque quiero que vean de dónde estoy sacando este dato. Este es el total. Un poquito más clarito aquí. Este es el total. Estamos hablando de que esto es lo que ahorro. Esta primera fila, tal y como si estuviera bajo el colchón. Esta que está en blanco serían los rendimientos y este sería el total del final del periodo. Esta es una tabla que realmente te puede impulsar a llevar a cabo tus proyectos. Imagínate que tú puedes invertir o ahorrar 200.000 pesos mensuales, que sería una cifra bastante considerable e ideal. Pues al cabo de los 10 años vas a tener 24 millones de pesos ahorrados en tus cajitas, tal y como si los tuvieras debajo del colchón, y vas a tener otros 24.807.383 pesos en intereses. Por lo cual estarías ahorrando 48.807.338 pesos. Solamente por tener intereses y el dinero en la cajita de nube. Obviamente no todo es color de rosa. Obviamente sabemos que entonces empiezan el tema de las declaraciones, que porque si tengo más de 40 millones de pesos y los topes y demás. Pero no le tengamos miedo a eso. Más adelante puedo traer videos en el canal sobre cómo es el tema de las declaraciones de renta. Recuerden que declarar no es pagar. Declarar es simplemente decirle a la DIAN, mire yo gané esto, pero es por esto, es por los rendimientos, no es que a mí me estén entrando 48 millones de pesos de lleno a la cuenta. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos conceptos. No hay que tenerle miedo a esos límites. Hay que tenerle miedo al desconocimiento. Entonces primero que todo, vayan a los comentarios, o mejor dicho a la descripción, no sé por qué estoy tan enganchado con los comentarios. Descárguense en esta tablita. Y descarguense y vayan a la cuenta principal, en la que pueden aplicar para la cuenta de ahorros que salió de nube. Apliquen, descarguen la tabla, pongan aquí cuánto pueden ahorrar ustedes más o menos, y sorpréndanse a los 10 años para ver cuánto pueden ahorrar duplicando sus intereses, duplicando sus ahorros gracias a los intereses del 13%. Obviamente si el rendimiento no fuera del 13%, sino del 10%, entonces ustedes también podrían duplicar el dinero, pero llevaría más tiempo. Si los intereses fueran mayores, pues podríamos duplicar el dinero en menos tiempo. Entonces esta tabla no es para decirles a ustedes que tienen que ahorrar mucho. Esta tabla es para decirles a ustedes que pueden ahorrar constante, y aún así poder duplicar el dinero al final del periodo. O al menos hacer que al menos pierda, no pierda valor debido a la inflación. Que lamentablemente cero como para el 10% para el 2023. Ya 2024, increíble. Háganme en caso, vayasen, un abrazo... Vayasen. Un abrazo gigante. Si quieren aprender más, les recomiendo uno de estos dos videos de aquí. Gracias por pasarse por el canal. Cada vez estamos mejorando. Los quiero muchísimo. Gracias por los 400 suscriptores. Y nada, hasta la próxima. Un abrazo. Chau. Chau. Gracias por ver el video.